Buenos días, hoy vamos a empezar aquí con un drop shot Ah, bad cast, bad cast No, 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 no Ah, no, todavía, bueno, sí, sí, ya que está aquí Yo pensé que iba a ir hasta allá o algo Ahí está, ahí está, ya cayó Muy buena, muy buena Ok, muchas gracias Ya era hora Está la primera Con drop shot Con mis menos Salió con el negro Salió con menos negro Salió con este Salió con este color En la segunda Segunda trucha Segunda trucha Con menos blanco Salió con menos blanco Está también hecho en casa Salió con más Salió con menos blanco ica Ahí está. Esta es la otra trucha, segunda. Ya van dos.